Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad les traigo otro video de Elden Ring, y esta vez no voy a hablarles de un build en sí, sino de una combinación de un par de armas, además de un encantamiento y un talismán, que juntos harán que sean casi imparables en TBE, y que su viaje por el mundo de Elden Ring se les haga muchísimo más llevadero. Claro, tengan en cuenta que este video lo hago con un personaje en nivel 150, y siempre y cuando ustedes estén en un nivel parecido o superior, todo funcionará como en el video, pero si están por debajo, tranquilos, que también será mucho más efectivo que otras combinaciones, y conforme vayan subiendo de nivel a su personaje y a las armas, todo irá mejorando poco a poco. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, de esta manera no se pierdan de nada de Elden Ring por acá en Loot Gaming. Esta combinación de objetos, armas y encantamiento es simplemente muy efectiva contra todo tipo de rivales en Elden Ring, y la manera para encontrar todo ya la hemos visto en videos anteriores. Igual les voy a dejar los links a todos los videos abajo en la descripción, para que si no tienen algo puedan ir por él terminando este video. Entonces pasemos a ver los objetos y las armas de las que hablo. Como arma principal es el candelabro de vaso craneal, un arma que escalará con fuerza, destreza y fe, pero que por el momento yo lo tengo mejorado en más 9, esta arma llega hasta más 10, y una vez esté en ese nivel escalará principalmente con fe y con fuerza, teniendo B en ambos atributos. Como ceniza de guerra, viene equipada ya con aluvión de fe, que lo que hará es que lloverán unas especies de esferas de fuego alrededor nuestro, una ceniza de guerra muy efectiva sobre todo cuando estamos rodeados de enemigos. Esta arma, si vamos subiendo correctamente de nivel, hará muy buen daño físico, además de daño por fuego, así que es un gran martillo muy potente, no solo por su ceniza de guerra, sino que por el daño que haremos al combatir cuerpo a cuerpo. Adicionalmente, combinándola con el escudo de empalizada con púas, que en este momento yo lo tengo en más 19, y con la ceniza de guerra choque de escudo, y adicionalmente, escogí la afinidad, arte de llama, que ahora le permite a esta arma escalar también con fe, originalmente solo escalaba con fuerza, será un escudo muy efectivo no solamente para cumplir con su principal propósito, que es evitar ser golpeados, sino que haremos mucho daño usando la ceniza de guerra, y combinada con el arte de llama, simplemente iremos quemando a cualquiera que se nos ponga enfrente. ¿Y por qué esta ceniza de guerra es tan buena combinada con este escudo? Ya que podemos a la vez cubrirnos y empezar a golpear como un camión a enemigos que se encuentren frente nuestro. El tercer objeto es el talismán insignia de espada alada. Ese talismán lo que hace es que aumentará el poder de nuestros ataques cuando son sucesivos. Entonces, al usar un build de fuerza y fe, es porque claro, estaremos usando encantamientos, también, pero podemos hacer muchísimo daño en combate cuerpo a cuerpo. Y es ahí donde este talismán, a partir del segundo golpe, nos proporcionará un boost que lo notaremos por un destello rojo alrededor nuestro. Justamente en el combate cuerpo a cuerpo, será este boost muy importante. Así que mientras más golpes demos con nuestra arma principal, haremos poco a poco más daño. Y por último, como claro que no puede faltar un encantamiento, y este es la lanza de rayo gélido. Uno de los mejores encantamientos hoy por hoy en el juego, y que al combinarlo con la ceniza de guerra del arma principal, o con el golpe del escudo empalizada con púas, haremos daño no solo de fuego, sino que podremos también hacer daño por congelamiento. Lo que vuelve a toda esta combinación de objetos, en uno sinceramente no solo poderoso, sino que muy efectivo y muy versátil en el PVE. Bueno gente, si no quieren perderse contenido de Elden Ring, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Además también denle al pulgar arriba si el video les gustó. De esta manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.